Bueno, la verdad que tenemos una agenda muy variada, con muchas actividades, como todas las temporadas que ha organizado esta gestión. En este caso comenzamos la primera semana de enero, con actividades para los niños, tanto en la plaza y frente al salón de eventos, con espectáculo para niños desde las 20.30 aproximadamente, hasta las 22 horas. Eso es de lunes a domingo. Y bueno, después de miércoles a domingo, comenzando el 7 de enero, en la plaza José Hernández, como también en otras actividades en la Casa Bicentenario, hay dos espectáculos con temáticas distintas, ¿no? Los días miércoles tenemos todo lo que tenga que ver con la temática de las bandas de rock juvenil. Creemos que es una manera de mostrar al turismo todo el movimiento musical que está generando esta gran cantidad de bandas que hay. Así que bueno, los días miércoles en la plaza José Hernández son las noches de rock de las 22 horas en adelante. Una vez que termine el espectáculo para chicos, sigue un concierto de uno o dos bandas de acuerdo a los días. Después los días jueves tenemos las noches de la Escuela de Artes, en este caso del área de música, en algunos casos con invitados, que bueno, también es un producto artístico que está generando la Escuela de Artes, en este caso el área de música, porque el área de artes coreográficas están en distintos eventos, ya se pueden ver. En cambio el área de música es para mostrar también el producto artístico, coordinado por los coordinados del área, Gonzalo Serrano y Fernando Duro, y acompañados por dos profesores más de la Escuela de Artes, como es Fernando Rojas y Marlene Zafón, que bueno, pueden estar los días jueves con distintas temáticas, desde jazz, desde música folclórica argentina, pop, distintos estilos. Los días viernes es noche de folclore argentino, con distintos grupos que vienen de otros lugares, fundamentalmente de Córdoba, también en la plaza José Hernández, los días sábado, también un concierto en la plaza José Hernández con distintas temáticas, desde cantante lírico, desde música jazz, latino, pop, eso durante todos los días sábado. Y los domingos, ya el clásico Summerfest, que ese día comienza a partir de las 21 a 30 horas, también en la plaza José Hernández, como aquí de artística. Después hay eventos específicos, ¿no? ¿Durante enero y febrero? Esto es durante enero y febrero, comenzamos el día 7, miércoles 7 de enero, y seguimos hasta el 22 de febrero. ¿Se sumará una fiesta? Se sumará una nueva propuesta, exactamente, ya específicos son viernes y sábado, 16 y 17 de enero, y 6 y 7 de febrero, la World Fest, que es una fiesta de la salchicha, la salchicha con yucru, donde va a haber unos 3 o 4 estandes, instituciones, que van a vender solamente salchichas. Y, bueno, la cervecería, la cámara cervecera, va a tener un stand para degustación y venta de cerveza. Eso va a ser dos días. Además, hay unas actividades, lógicamente, musicales, del estilo centro-europeo. ¿También en la plaza? También en la plaza, con orquestas, va a comenzar un poquito más temprano, tipo 20 horas aproximadamente, y también algunas actividades culturales, que ya les vamos a contar, pero son cosas específicas que tienen que ver con difundir un poco las costumbres de Villa Genavera, o las costumbres alemanas, en este caso, centro-europeas. Eso va a ser en dos fechas. Es una nueva apuesta de un evento, es decir, yo lo propuse en su momento al área de turismo y también a la Intendencia, estuvieron de acuerdo, como para generar una nueva fiesta, un nuevo espacio para mostrar un poco la cultura centro-europea, al turismo, que normalmente no lo ve, o si no viene en otra época no lo ve, salvo la Summerfest. Eso es específico. Y después tenemos 23 y 24, otro evento, 23 y 24 de enero, y 20 y 21 de febrero, que son noches mágicas de música y duendes en el parque de la Casa Bicentenario. Es un espacio no muy conocido por mucha gente y, bueno, con una ambientación muy especial, es bien realizado también, como lo dijiste. ¿Se suma este espacio el circuito? Se suma este espacio, es decir, la manera, creemos que es una manera también de que la gente quiera ver algo un poco más tranquilo, distintos conciertos, los viernes y folclores argentinos de un distinto nivel, perdón, no de un distinto nivel, sino un estilo un poco más tranquilo. Y, bueno, los sábados también tenemos, bueno, desde música jazz, algo de música clásica, algo de pop en forma tranquila, a partir de las 22 horas. Un espacio que va a estar ambientado especialmente, con iluminación especial, con un escenario también muy especial, y una apuesta para brindar algo distinto a lo que se ha venido haciendo, además de todas las actividades que se van a generar. Y después, bueno, distintas actividades en la Casa Bicentenario, los martes y jueves va a haber un ciclo de cine con una temática distinta, variada, con una propuesta distinta. Después, los días viernes y algunos miércoles va a haber la noche de teatro con grupos locales y, en algunos casos, regionales. Y, bueno, los miércoles sigue el ciclo de Música para Ver frente al Salón de Eventos, que es la proyección de un concierto musical, de distinta temática, frente al Salón. Y, bueno, lógicamente, algunas actividades que estamos programando, algo especial, puntual, y, bueno, una sorpresa que van a tener que la va a anunciar el Intendente próximamente con un espectáculo realmente de mucha calidad para enero.